Hicimos la broma a José Ramón. Cuando estaba el calabozo, le hicimos una broma a José Ramón. ¿Le marcaron? En radio, en la mañana con Esteban. Le hicimos una broma preciosa. Y otra a Luis Miguel, güey. Por eso ya te dejó de hablar. ¿Por qué? Porque nos daban... O sea, no te habla nadie, en conclusión. No le habla a Luis, no le habla a José Ramón, no le habla a Luis Miguel. Pero yo te quiero. Tampoco Luis Miguel te habla ya. A ver, a ver. No te no... No me hable a José Ramón. No lo hemos metido. A ver, ¿me vas a llorar? ¿Vas a llorar, cabrón? ¿No vas a poner sellos? ¿Qué es que le marquemos? No, güey. Dile que era una broma. Entonces, José Ramón, hicimos una broma en radio. Decía que era Martín Lieberman de Radio Rivadavia, en Buenos Aires, Esteban. Y yo era otro cabrón que estaba ahí. Y él cayó, José Ramón, pero blandito, cabrón. No mames, hizo cagada la selección. Es que tenía el calabozo y tenía un programa de radio. No me acuerdo así. Programas de radio, sean bromas. A todo mundo. Hay una broma que ustedes le hacen al club de fútbol Barcelona, que yo, te estoy hablando hace 30 años, yo creo, me cagué de risa. Es que creo que habla Esteban Arce y dicen que se quieren ir a probar, güey. Ese Barcelona, si mal no recuerdo, le había ganado la Copa, la primer Champions con Cruyff a la Sampdoria. Y entonces ustedes hablan y hablan, oye, queremos hablar con el director deportivo. Obviamente nunca les pasaron al director deportivo, pero se ve que alguien les contestó en la oficina. Y entonces ustedes decían, es que yo tengo un jugador que aquí en el barrio, en México, hizo ocho goles en la temporada, cabrón. Ponga usted que no va a hacer ocho goles con el Barcelona, pero sí hace cuatro en su primer temporada. Y el güeyista decía, ¿de qué estás hablando, cabrón? Si esto es el Barcelona. O sea, tenían muy buenas bromas y no es broma. Hay una broma que le hicieron a Luis Miguel, que por eso se terminó molestando. Ah, patichapoya. De un español, los hicieron pasar por españoles y que un anillo se había perdido. Y se había perdido un anillo en un restaurante en Madrid. Y puto, joder, tío, pero ¿cómo busca el anillo, joder? No, me vale madre, me lo busca, porque era de la Salle 80-81 y es mi anillo de no mami. Pero joder, ¿cómo? ¿Dónde lo perdiste? Joder, que le... Le hablamos a la oficina de Joseph Latter y Esteban lo imitaba igualito. En otros tiempos, ¿estás de acuerdo que ahora ya no se podría? No, ahorita no se podría. Ya no se podría. No se puede, porque, por ejemplo, a Marta Figueroa, cuando estaba con... Pero eran muy creativos. Y Esteban también le giraba mucho ahí para... Le hablamos diciendo que era este... ¿Pas, Martita, cómo estás, güey? ¿En herrerías? ¿Qué pedota te pusiste ayer, Martita? Ay, doctor, si usted es bien tan loco, pinche loco, güey. Que me puso bien peda. Y, güey, y... ¿Qué? Decían unas mamás que se quemaban. Pero eso va a llamar. Oye, ¿quién te ha impresionado? O cómo... Claro, si ya llegaste a la mesa de los protagonistas, aunque sea...